¿Cuándo están contentos? Muy bien, Mateo 22, 36, ¿lo tiene? El pastor estuvo hablando el domingo pasado, ¿recuerda usted el tema? De lo que estuvo predicando el pastor el domingo pasado Sobre la visión, diga conmigo la visión Y el pastor hablaba acerca de la importancia de tener una visión clara para nuestra vida De lo que Dios quiere y de la voluntad de Dios para nuestras vidas Y yo quiero darte hoy una referencia de qué puede ser una visión clara para nuestras vidas Y qué podemos incluir dentro de lo que Dios quiere para nosotros según su voluntad Vamos a ver Mateo 22, 36, dice Le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús contestó, amarás, di conmigo amarás Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Y ese es el primer mandamiento y el más importante Diga conmigo el más importante Y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos Jesús dijo que amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma Es el más importante y es el primer mandamiento Diga conmigo el más importante Quiere decir que lo más importante que tú y yo debemos hacer es esto Obedecer el primer mandamiento que es amar a Dios Si entendemos que es lo más importante Quiere decir que todo lo demás es secundario Y si no cumplimos y no nos abocamos al primer mandamiento Que es amar a Dios, todo lo demás sería inútil ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo más importante? Diga conmigo amar a Dios ¿Cuál debe ser la visión de nuestra vida? Amar a Dios Amar a Dios Ser rico Una visión temporal Ser famoso Temporal Amar a Dios Es una visión eterna Porque va a afectar nuestra eternidad Amar a Dios Ahora la pregunta que en esta tarde quiero que tú y yo nos hagamos es ¿Realmente amas o amamos a Dios? Y quiero que te hagas esta pregunta un poco dura y difícil para cada uno de nosotros ¿Realmente amas a Dios? Ahora si yo le preguntara a cada uno de los que estamos aquí si amas a Dios ¿Qué diríamos? Por supuesto que sí Y yo creo que sí Pero ¿Qué es realmente amar a Dios? Muchos etiquetamos a las personas y nos atrevemos a decir Este sí ama a Dios Este no ama a Dios Este como que llora cuando canta Como que ama mucho a Dios Será que llorar cuando cantas es la única forma en la cual se expresa amor por Dios ¿Cómo podemos saber si alguien ama a Dios realmente? El único que sabe que alguien ama a Dios además de esa persona es Dios mismo Primera de Corintios 8.3 Primera de Corintios 8.3 Primera de Corintios 8.3 En la versión palabra de Dios para todo dice Pero si alguien ama a Dios Dios lo conoce ¿Será que Dios te conoce? No yo no sé, yo no sé si Dios te conoce Nada más pregunta Porque si tú amas a Dios Dios te va a conocer La pregunta es ¿Y Dios te conoce? Que cuando lleguemos delante de Dios diga ¿Y tú quién eres? Para los que somos de los 80 sabemos qué significas Nosotros evaluamos el amor de alguien por Dios De acuerdo a nuestra perspectiva Desde lo que nosotros vemos Ay ese hermano, esa hermana hasta, hasta como que se zamarrea Cuando adora Ama mucho a Dios ¿Será que es la única? Gracias ¿Será que es la única razón por la cual podemos saber si alguien ama a Dios o no? Nosotros juzgamos desde lo visible Pero Dios mira El corazón Primera de Samuel 16 Ve para allá por favor 16.7 David me prendes la otra línea de luces Ay gracias Primera de Samuel 16.7 ¿Lo tienes? Pero el Señor le dijo a Samuel ¿No juzgues por su apariencia o por qué? Gracias a Dios por eso Que Dios no juzga por nuestras estaturas hermanos Si no, no entraríamos al reino de los cielos Porque yo lo he rechazado El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves Ya con eso creo que podemos irnos a nuestra casa Dios no ve las cosas como tú las ves Dí conmigo Dios no ve las cosas como yo las veo La gente juzga por las apariencias Pero el Señor mira Tu corazón Dios conoce tu corazón Dios sabe si somos leales y obedientes Verdaderamente a Dios La prueba suprema de nuestro amor a Dios Se llama lealtad Dí conmigo lealtad Hermanita ¿Cómo se sentiría usted si su esposo El día que usted se casa con él Guapo y radiante lo ve usted ahí en el altar Y se casa con él Y su esposo ese día le dice ¿Sabes qué viejita? De ahora en adelante te voy a ser fiel Voy a estar contigo Nunca te va a faltar dinero El único detallito Es que tengo cinco mujeres más Y las voy a ver toda la semana Así que pues este De vez en cuando me voy a dar mi escapadita ¿Usted se sentiría amada? ¿Se sentiría amada hermana? Ni dice nada Como que bueno pues Como que me de pa'l gasto No ¿Por qué no se sentiría amada? Porque no habría lealtad La lealtad El amor a Dios se mide Por nuestra lealtad a Dios Juan 2.23 al 25 La nueva traducción viviente Voy a estar leyendo los versículos Y aparece en la pantalla Debido a las señales milagrosas Que Jesús hizo en Jerusalén Durante la celebración de la Pascua Muchos comenzaron a confiar en Él O sea muchos recibieron a Cristo Y fueron por su bolsita Y les dieron la bienvenida Al Centro Cristiano Jerusalén Pero Jesús no confiaba en ellos Porque conocía la naturaleza humana No hacía falta que nadie le dijera Cómo es el ser humano Dios te conoce Jesús sabía que ellos lo amaban Por las señales Pero no era un amor Real, genuino Mateo 15 del 8 al 9 Jesús dice Este pueblo me honra con sus labios Pero su corazón está lejos de mí Verso 9 Su adoración es una farsa Porque enseñan ideas humanas Como si fueran mandatos De Dios Yo quiero que te hagas esta pregunta ¿Tu adoración a Dios es genuina O es una farsa? ¿Tu adoración a Dios es verdadera Llena de amor y gratitud O solo es una apariencia? ¿O solo es una apariencia? Está dura la pregunta verdad Amar a Dios es más que una expresión Ahora no estoy diciendo que lo sea Pero si es bueno preguntarnos Amar a Dios es más que una expresión externa A un sentimiento Amar a Dios es un compromiso Que hacemos con nuestro corazón Que va a durar toda la vida ¿Se acuerda cuando usted se casó? Ya ni se acuerda Como que lo borró de su mente La voy a borrar de mi mente ¿Se acuerda cuando se casó? ¿Jonathan te acuerdas cuando te casaste? Bien contento y emocionado Ya no hay que preguntarle a tu esposa No se le ve que estaba contento ¿Pero se acuerda usted lo contento que estaba? Hoy se quedan bien serios Pues yo si estaba contento y emocionado Y sigo Es que está aquí mi esposa Y tengo que Se sabe ¿no? Pero yo recuerdo cuando Nos casamos con mi esposa Hace ¿qué? ¿Cinco años ya? Cinco años Ay Dios 8 de julio del 2011 Todavía me acuerdo No estamos cinco años Estaba la emoción Y pues todo Bien emocionado Pero tú que ya estás casado Entiendes que te casas Y comienza la vida De matrimonio La rutina El día a día Baja un poquito la emoción Baja un poquito La sensación de emoción Y comienza a lavar los platos A lavar los baños A trapear A barrer Los chamacos Y entonces donde Aunque la emoción se esfuma Pero brota algo que se llama Compromiso Digan conmigo compromiso Dice José José El amor se acaba El amor no se acaba Se acaba la emoción Pero el amor Sustentado en el compromiso Y la lealtad Persevera Nuestra tendencia Es valorar el amor De una persona Por lo que vemos Externamente Pero hay muchas cosas Que solo Dios sabe Hay personas Que no Se ven Personas que tal vez Llegaron temprano Hoy para limpiar La silla Donde estás sentado Para lavar el baño Donde tú entras Sabías tú que Alguien tiene que Lavar esos baños Sabías tú que Hay alguien que Tiene que barrer Que tiene que trapear Que tiene que arreglar Que tiene que Tener todo listo Los sobres Todo para que Todo esté cómodo Y nadie lo ve Hebreos 6.10 Dice Pues Dios No es injusto Y no olvidará Con cuánto esfuerzo Han trabajado Para quién Para quién Y quién es Él Dios Y cómo han Demostrado Su qué No me lo quites El amor Se tiene que Demostrar Se tiene que Demostrar Ahora nada más Con que lo diga Dice ahí Se tiene que Demostrar Su amor Por él Sirviendo a quién Y quiénes Son otros Los otros Congregantes Como todavía Lo hacen Aquí nos dice Cómo mostraron Su amor Por Dios Sirviendo a otros Creyentes Así que no juzguemos El amor Por Dios Desde nuestra Perspectiva Porque no sabemos Lo que esa persona Ha pagado Con el fin De amar a Dios Hay personas Que están aquí Que para venir A la iglesia Tuvieron que echarse A la familia Encima Si me entienden Si dejas La religión De la familia Te desheredo Casi como Novela De Televisa Tal vez A ti Tu familia Te odia Porque vienes A la iglesia Te han desheredado Porque amas A Jesús Tal vez Tu esposo Tu esposa Te pidió El divorcio Porque tú Vienes A la iglesia Y nadie De nosotros Sabe Esas historias Más que Dios Muchos Han sufrido Humillaciones Burlas Y desprecios Te han Te han humillado Se han burlado De ti Te han despreciado Por seguir a Jesús Si ese es tu caso Que bueno Porque Jesús Dice que tendrás Un galardón Grande en el cielo Lucas 21 Por favor Vaya conmigo Lucas 21 1 Y mientras Jesús estaba En el templo Observó A los ricos Que depositaban Sus que En donde Oiga Si el pastor Hiciera eso Aquí El pastor Está viendo Lo que Lo que Depositan En la ofrenda O sea Nos Hasta nos Persinaríamos Verdad Y Jesús Lo hacía Fíjese Nada más Versículo 2 Y luego Pasó una viuda Pobre Y echó Dos monedas Pequeñas ¿Cuáles son Las dos monedas Más pequeñas Que tenemos Nosotros? No La de 10 Centavos ¿No? Imagínense Pasan El bote El chunde Y la agarra La viuda Y echa Dos moneditas De 10 Centavos Ahí Caen Solitarias Hasta el fondo ¿No? Versículo 3 Les digo La verdad Jesús Dice Esta viuda Pobre Ha dado Más Que todos Los demás Pues ellos Dieron una mínima Parte de lo que Sobraba Pero ella Con lo pobre Que es Dio todo Lo que tenía No podemos No podemos Saber el precio Que cada Quien ha pagado Para adorar A Dios Dios no ve Si cantas Bonito O cantas Feo Él mira Nuestro corazón Digno Es El Señor Cantas Peor que La chimotrupe Hermano Pero ¿Sabes qué? Te tengo Una palabra De Dios Dios Ama Como le Cantas Así cantas Berreando Y como Vaca Parida Dios Te ama Es más Tal vez En tu casa Dicen Cállate Pero Dios Calla Los ángeles Para escucharte A ti Wow O Dios Nos ama Mucho O está Sordo Porque No No está Sordo Dios Yo creo Que Dios Él es el Primero Que Dios Nos ama Dios No ve Si cantas Bonito Cantas Feo Dios Te ama Ahora Había una mujer En Lucas Capítulo 7 Versículo 44 Que se acercó Con Jesús Un día Y esta mujer Dice la Biblia Que era una Prostituta Y demostró Su amor Por Jesús En la casa De un fariseo Llamado Simón El perfume Que la mujer Derramó Sobre los pies De Jesús Era muy costoso El salario De un año Y la juzgaron Porque debió Haber Decían ellos Debía haber Dado el dinero A los pobres La criticaron Pero el perfume Que derramó La mujer No era tan valioso Comparado Con la actitud De ella De dejar a un lado La burla Y el desprecio Lucas 7 44 ¿Lo tienes? Dice Luego se volvió La mujer Y le dijo A Simón Mira a esta mujer Que está rodeada Aquí Cuando entré En tu casa No me ofreciste Agua para lavarme El polvo De los pies Pero ella Los lavó Con sus lágrimas Y los secó Con sus cabellos Tú no me saludaste Con un beso Pero ella Desde el momento Que entré No ha dejado De besarme Los pies Siguiente Tú no tuviste La cortesía De ungir Mi cabeza Con aceite De oliva Pero ella Me ha ungido Mis pies Con un perfume Me encanta Esa palabra Un perfume Exquisito O sea No eran las Cochinadas De perfume Que compramos Ahora Estaba Bueno no voy a decir Marcas para no insultar A nadie Que tal vez Te lo venda Hermana Verso 47 Usted ya sabe No Te digo que sus pecados Que son muchos Han sido Perdonados Por eso ella Me demostró Tanto Amor Diga conmigo Tanto amor Pero una persona A quien se le perdona Poco demuestra Poco Amor Cuanto amas Tú a Jesús Se va a definir Por cuanto Tú entiendes Lo mucho Que Dios Te ha amado A ti Ay pues es que Yo nunca maté A nadie Nunca robé Nunca violé Nunca así Pensamos que Que los pecados Así como que Más grandes Son esos Pero sabes Cuántos pecados Se necesitan Para que tú Y yo Nos perdamos Eternamente Sin Dios Uno solo Y para nosotros Los pecados De la carne Como Consumir drogas O consumir Bebidas alcohólicas O fumar O esto Y el otro Son como que Los pecados Más grandes Pero sabes De cuáles pecados Jesús escandalizaba Más De los pecados Internos De nosotros De nuestro De nuestro Orgullo De nuestra Falta de perdón De todas Esas cosas Por eso Jesús dijo Ella me demostró Mucho amor Imagínate como Estaba ella Mal vestida Tal vez Tiene un mal Aspecto Y aún olía mal Pero para Jesús Su amor Era evidente Como el En el El amor En el matrimonio El problema Para nosotros Es la rutina Cuando nos Nos acostumbramos A Dios Y tal vez Por eso Dejamos De amar A Dios Pregunta Realmente Amas A Dios Realmente Amas A Dios Vamos a ver Algunas Preguntas Que nos Podemos Hacer Número Uno Amar A Dios Es obedecer A Dios Y su Palabra Si tú Estás Anotando Amar A Dios Es obedecer A Dios Y su Palabra Juan 14 15 Por favor Juan 14 15 Jesús Dijo Si me Aman Obedezcan Que Mis Mandamientos Pregunta Obedeces Los mandamientos De Dios O solo Los que Me convienen O los Que Me gustan No hermanos Que yo nada más Leo los salmos Porque los profetas Son muy Regañones Y nada más Me gusta Obedecer Los salmos Sabes Estamos Anunciando Los bautizos Y la importancia De bautizarnos Hay personas Que dicen No Es que yo No me siento Listo Como que Eso no es Para mí Ahora Si no Podemos Obedecer A Jesús En un Mandamiento Tan sencillo Como ir Y Bautizarse En que Otros Mandamientos Más Desobedeceremos Si vamos A desobedecer En este Sencillo Acto En cuanto Más Estás Pensando Desobedecer Amas A Dios Obedeciendo Su palabra Número Dos Amar Su iglesia Yo conmigo Amar La iglesia Primera De Juan Cinco Uno Todo el Que cree Que Jesús Es el Cristo Ha llegado A ser Un Hijo De Dios Y Todo el Que ama Al Padre Ama También A los Hijos Nacidos De Él Cuántos Ustedes Son Hijos De Dios Ahora Quiero Que levante Su Mano Si usted Es Hijo O Hija De Dios No La Baje Ahora Quiero Que Volte Usted A ver A Todos Los Que Levantaron Su Mano Ok Ya Los Vio A Esos Tiene Usted Que Amar Está El Que Le Cae Gordo El Que Le Debe La Tanda El Que No Le Ha Pagado Lo De Yafra Y Usted Lo Tiene Que Amar ¿Sabes Cómo Se Define Nuestro Amor Por Dios El Amor Que Tú Sientes Por El Hermano Que Menos Amas Ese Es Tu Nivel De Amor Por Dios Te Lo Repito El Nivel De Amor Que Tú Tienes Por Aquel Que Menos Amas De Tus Hermanos Es El Amor Que Tú Tienes Por Dios Porque Jesús Nos Llama A Amarnos Unos A Otros Y Eso Involucra Al Que Te Cae Gordo A Los Difíciles A Lo Que Casi Casi Le Apodaste Ya El Sol Porque No Lo Puedes Ver De Lo Gordo Que Te Cae Hay Alguien Así En La Iglesia Para Ti No Yo Sé Que No Pero Por Si Acaso Verdad De Nada Sirve Nuestro Amor Por Dios Si No Amamos A Los Hermanos No Solo A Los Buenos Y A 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 Nuestros Hermanos No Es que Hay puros Hipócritas Ahí Y Por Esos Hipócritas Jesús Murió En La Cruz Porque Los Ama Tanto Si Usted Me Dice Ay Alex Me Cae Muy Bien Nada Más Que Me Cae Bien Gorda Tu Hija ¿Usted Cree Que Yo Puedo Tener Una Amistad Bien Así Seria Con Esa Persona Pues No Digo Yo Sé Que Mi Hija No Es una Perita No Ni Yo La Aguanto Hermano Pero Es una Parte De Mi Tres Estar Dispuestos A Dar Nuestra Vida Por Él Ahora No Significa Que Que Te Tengas Que De Misionero Al África Hay Que Predicar A Los Caníbales Pero Significa El Estar Dispuesto A Hacer Sacrificios Por Jesús Juan 15 13 Jesús Dijo No Hay Un Amor Más Grande Que El De Dar La Vida Por Los Amigos Estar Dispuesto A Dar Mi Vida Por Jesús Que Si Hay Necesidad De Vamos A Predicar Vamos A 4 Si Ustedes De Los Que Les Gusta Que Le Hablen Derecha La Flecha Lease Santiago No Se Andan Atrás Las Ramas Santiago No Es Como Juan Dice Santiago Adulteros No Se Dan Cuenta De Que La Amistad Con El Mundo Los Convierte En En Enemigos De Dios Lo Repito Si Alguien Quiere Ser Amigo Del Mundo Se Hace Enemigo Pregunta ¿Te Gustaría Tener A Dios De Enemigo Dijera Mi Abuelita Ni Dios Lo Quiera Yo Prefiero Al Diablo De Enemigo Que A Dios Porque A Satanás Como Mi Enemigo Lo Puedo Vencer Por Medio De Jesús Pero Dios Yo Lo Prefiero De Mi Lado A Dios Como Mi Amigo No Amando Al Mundo Y Que Hablamos Con El Mundo El Planeta Tierra No El Sistema De Valores En Contra Que Van En Contra De Dios No Debo Amar Esas Cosas Cinco Morir A Todo Lo Que Antes Considerábamos Valioso Filipenses 3 Versículo Del 7 Al 8 Dice Pablo Antes Creía Que Esas Cosas Eran Valiosas Pero Ahora Considero Que No Tiene Ningún Valor Debido A Lo Que Cristo Ha Hecho Así Es Todo Lo Demás No Vale Nada He He Desechado Todo Lo Demás Y Lo Considero Basura A Fin De Ganar A Cristo Antes Yo Consideraba Que Lo Más Importante Era Mi Nombre Mi Prestigio Ante La Sociedad Mi Título Académico Ingeniero Licenciado Mi Casa Mi Coche Y Se Pablo Todas Esas Cosas Basura Basura Porque Solo Una Cosa Es La Más Importante Amar Y Conocer A Jesús Que Cosas Son Las Que Valoras Más Que Dios Aquellas Cosas A Las Que Le Dicas Más Tiempo Y Dinero Que A Dios Amar A Dios Es Una Decisión Es Un Acto De Voluntad Amar A Dios No Es Solo Un Sentimiento Es Una Acción De La Voluntad Y El Amor Por Dios Va 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 Ser Probado En Tu Vida En El Desierto Y En La Tierra Prometida Digo En El Desierto Y En La Tierra Prometida En El Desierto Cuando Estás Enfermo Cuando sientes que te vas a morir Y Ayer Me dio Gripa Y Mi Esposa Amor Me Voy A morir Se No Te va A morir Es Gripa Bueno Que se Siente Uno Que se Muere Sabes Mucha Gente Ha dejado A Jesús En El Desierto Cuando No Tienen Cuando Andas Que no Traes Ni Para El Micro Pero Hay Otros Que Han Dejado A Jesús En La Tierra Prometida Cuando Pasa Todo Lo Contrario Y Te Comienza A Bendecir Te Saca Del Desierto Comienzas A Tener Comienzas A Ser Conocido Y Dios Chao Bye Gracias Por Bendecirme Ahí Te ves Y Sabes Que Muchos Más Han Dejado A Jesús En La Tierra Prometida Que En El Desierto No Importa Si Lo Has Negado Como Pedro Sino Que Como Pedro Debes Levantarte Y Jesús Le Preguntó A Pedro Pedro Me Amas Ahora Pedro Cuántas Veces Había Negado A Jesús Tres Veces Yo creo Que De ahí Sacó La Canción Paquita La Del Barrio Tres Veces Te Negué La Primera Por Temor Y Jesús Y Después Que Pedro Ahora Cuando Pedro Vio A Jesús Lo Nego A Jesús Dice Que Él Volteó A Verlo Y Jesús Lo Miró Cara a Cara Aunque Jesús Estaba Encadenado Vio A Jesús A Los Ojos Ahora Que Habrá Visto Pedro En La Mirada De Jesús Porque Dice Que Salió Corriendo Y Comenzó A Llor Amargamente O sea Se Arrepintió Y Días Después Jesús Se Le Aparece Y Le Pregunta Jesús Pedro Me Amas Yo Creo Que Esa Esa Pregunta Que Jesús Te Hace En Esta Noche Me Amas Pablo Me Amas María Me Amas José Me Amas Marta Me Amas Cuál Es La Mejor Prueba Del Amor Primera De Corintios 13 Ve Para Allá Por favor Yo Le decía En La Mañana A Los Que Vinieron Primera De Corintios Capítulo 13 Es La Prueba Del Amor Así Que Si Te Dicen Me Das La Prueba Del Amor Dile Mira Que Está Primera De Corintios 13 Le Está La Prueba Del Amor Y Si Me Amas Te Sosiego Primera De Corintios 13 Versículo 4 Lo Tiene Dice El amor Es Paciente Y Bondadoso El amor No es Celoso Ni Fanfarrón Ni Orgulloso Verso Siguiente Ni Ofensivo No exige Que las Cosas Se Hagan A su Manera No Se Irrita Ni Lleva Un Registro De Las Ofensas Recibidas No Se Alegra De La Injusticia Sino Que se Alegra Cuando La Verdad Triunfa Verso 7 Todo Lo Sufre Todo Lo Cree Todo Lo Espera Todo Lo Soporta Bueno Ahí está Me gusta Como lo dice En la Traducción Al Final El amor Nunca se Da por Vencido Jamás Pierde La Fe Siempre Tiene Esperanza Si se Mantiene Firme En Toda Circunstancia El amor Es Paciente Dí conmigo El amor Es Paciente Ha Habido Oraciones Que le Has Pedido A Dios Que Todavía Dios No Te Ha Contestado Y Todavía Lo Sigues Amando O Tu Amor Por Dios Ha Claudicado Es Que Dios No Me Oye No Siento Que No Me Ama Y Tu Amor Por Dios Comienza A menguar Porque Ha Dejado De Ser Paciente El Amor Por Dios Es Bondadoso Es decir Acciones De Amor Por Dios No Es Por Obligación Sino Por Amor A Dios Señor Yo Voy A Hacer Esto Porque te Amo No Para Quedar Bien Sino Porque Te Amo El Amor Por Dios Tal Vez Dios Bendice A Otro Con Un Trabajo Que Tú Querías Tal Vez Dios Bendice A Otro Con La Casa Que Tú Querías Con El Coche Que Tú Querías Ves A Otro Llegar Con El Coche De Mis Sueños Y Se Lo Dio A Ese Que No Que Ni Viera La Iglesia Según Tú No Mira Nada Más Esa Muchacha Le Un Un Novio Más Bonito Que El Que Yo Tengo Más Guapo Que Seguro Tiene Algo Porque No Puede Ser Perfecta Ella Sientes Envidia Por Otra Chica Que Tú Piensas Que Es Más Bonita Que Tú Hola Si Sientes Envidia Por Alguien Es Que Está Siendo Celoso Con Dios El Amor No Es Presumido Ni Orgulloso Dios Resiste A Los Que Piensan Que No Lo Necesitan ¿Cuántos Reconocen Que Necesitan A Jesús Levanta Su Mano En Alto ¿Usted Reconoce Que Necesita Jesús Entonces Yo Entiendo Que Usted Ora Todos Los Días ¿Verdad? Porque Usted Necesita Dios Todos Los Días Porque Si No Oras Le Estás Diciendo Dios Dios No Te Necesito Gracias Yo Lo Puedo Hacer Con Con Mi Sabiduría Está Conmigo El Amor No Es Ofensivo Una Cosa Es Expresarle A Dios Mis Sentimientos Decirle A Dios Dios Me Siento Triste Me Siento Enojado Y Otra Cosa Es Decirle Dios Tú Tienes La Culpa De Mis Desgracias La Esposa De Job Le Dijo A Su Esposo Maldice A Dios Y Muérete Brother Con Esa Esposa Para Que Quieres Al Diablo Estás Viviendo Con Ella Cuando Nos Quejamos Y Ofendemos A Dios Estamos Dejando De Amar A Dios El Amor No Es Egoísta El Amor No Exige Que Las Cosas Se Hagan A Nuestra Manera Eres Tú De Las Personas Que Esperan Que Las Cosas Se Hagan A Tu Manera Y Que Dios Haga Las Cosas A Tu Manera Entonces No Amas A Dios Porque No Tu Voluntad Recibidas Dios No Es Malo Ni Es El Culpable De Nuestras Desgracias El Diablo Nos Hace Creer Que Dios Lo Es Y Tal vez Por Eso Estamos Enojados Con Dios Tienes Un Listado De Cosas Contra Dios Te Pensaste Que Venía De Dios Eso Que Dios Lo Había Enviado Para Tu Vida Y Te Has Enojado Con Dios Te Has Resentido Con Dios Y Eso Ha Menguado Tu Amor Por Él Pero Dios No Es Malo Dios No Busca Lo Malo Dios Te Ama No Vino De Parte De Dios Porque El Amor No Se Enoja Fácilmente Y No Lleva Un Registro De Cuando Han Sucedido Cosas A Tu Favor Injustamente Que Fuiste A la Comer Y Te Dieron Cambio De Más Y Dijiste Dios Mío Gracias Porque Me Has Bendecido Tú Sabes Que Lo Necesitaba Y Te Alegras Eso Es Actuar Injustamente Está Conmigo El Amor No Se Da Por Vencido Disculpa Todos Los Errores Una Persona Que Ama Dios Siempre Le Crea Dios Y El Enemigo Solo Cree Lo Que La Palabra Dice El Amor Se Mantiene Firme En Toda Circunstancia El Amor Jamás Se Acaba El Amor No Se Acaba Está En Un Error José José Si Usted Mira Yo Sé Que Tal Vez Su Ídolo José José Se Cedó Muy Cero No Te Metas Con José José Pues Está Mal En Su Canción El Amor No La Emoción Pero El Amor No Se Acaba Porque El Amor Es Dios Porque Dios Es Amor Y Dios No Se Acaba Es La Prueba Del Tiempo El Paso De Los Tiempos Dirá Quienes Realmente Amamos A Dios Sabes Que Yo Deseo Con Todo Mi Corazón Que Pasen Diez Que Pasen Treinta Que Pasen Cincuenta Años Y Tú Y Yo Sigamos Aquí Amando Amando A Dios Con Todo Nuestro Corazón Pero Solo El Paso Del Tiempo Dirá Quien De Los Que Estamos Aquí Realmente Amamos A Dios O No Yo Conocí Varios Chavos En Mi Generación De Que Hace Muchos Pocos Años Atrás Poquitos Casi Como Cinco Años Atrás Cuando Éramos El Grupo De Jóvenes Y Había Varios Chavos Así Como Vienen Bien Prendidos Para Adorar A Dios Y De Pronto Dejaron De Seguir A Jesús Y Yo Me Preguntaba Realmente Amaban A Dios Porque Se Veía Que Se Amaban A Dios Pero Entendí Que No Todo Es Efusividad Y Está Bien Ser Apasionados Para Amar a Dios Pero No Lo Es Todo Hay Algo Más Más Fuerte Que Es Una Lealtad Y Un Compromiso Hacia Dios Basado En Esa Gratitud Y Amor Por Dios Ahora Aunque No Debemos Hacer Las Cosas Tomando En Cuenta Lo Que La Gente Piensa O Diga Dios Si Quiere Que Nuestro Amor Sea Visible No Podemos Decir Que Amamos A Dios Solo Con El Pensamiento Venimos Y Adoramos A Dios Hermano Abra Su Boca Es Que Yo Adoro Dios Con El Pensamiento Dios Mira Yo siento Que Dios Es Como Las Mujeres Dios Quiere Que Tú Le Expreses Que Le Amas Hermana Cuanto A usted Les gusta Que Su Esposo Les Diga Que Las Quieren Y Las Aman De Verdad Le Gusta Y Nada Más Con Palabras O Con Acciones También Por eso No Hable No No Se Reprima Le Gusta Si O No Como Que Está Media Cohibida Bueno Vamos A Entender No Dios Quiere Que Se Lo Digamos No Con La Mente No Con Los Ojos Que Le Digo A Dios Que Lo Amo Con Los Ojos No Te Vas A Quedar Viscos Se Están Hacen Los Ojos Pero No Es Expresar Amor A Dios Salmo 40 Versículo 3 Dice Me Dio Un Canto Nuevo Para Entonar Un Himno De Alabanza Nuestro Dios Muchos Verán Muchos Verán Lo Que Él Hizo Y Quedarán Asombrados Y Pondrán Su Confianza En El Señor Dios Quiere Que Se Vea Nuestro Amor Por Él El amor No Es Un Sentimiento Sino Una Decisión Que Sentimos El amor No Es Un Sentimiento Digo Amigo El amor No Es Un Sentimiento Es Una Decisión Que Siento Muchos Decimos Ay Es Que Es Que A veces No Siento Nada A veces Vas A sentir A veces No Vas A sentir Nada Pero Tú Estás Decidido Amar A veces Que Yo Le Digo A mi Amor Te Amo Con Todo Mi Corazón Y Mi Páncreas Y Mi Hígado Y Mi Pulmón Y Te Amo Con Todo Y Hay A veces Que Se Lo Digo Y Que Estoy Enojado Ahí Te Amo Te Amo Vive Tu Alma Y Vive Jehová Que No Te Dejaré A veces Que Lo Siento Pero La Decisión Y El Compromiso Están Ahí De Amar A Tu Cónyuge De Amar A Dios También Tú Y Yo Debemos Hablar Dí Conmigo Debemos Hablar Dile Que Tienes Que Hablar Quítate Lo Mudo Habla Con Nuestra Boca Le Expresamos A Dios Nuestro Amor Y Cuando Lo Hacemos Comenzamos A Sentir Ese Amor Por Eso El Salmista Decía Alma Mía Bendice Jehová Porque Porque El Alma A veces No Quiere Pero Le Dices Alma Bendice Al Señor Y No Olvides Ninguno De Sus Beneficios Por Eso Los Salmos Dicen Clamaré Al Señor Levantaré Mi Voz Gritaré Porque Tienes Que Abrir La Boca Y Decírselo Hablarlo Y Confesarlo A Dios Pero Cuando Comenzamos A Hacerlo Comienza A Vivarse Dentro De Nosotros Un Amor Por Dios Sabes Había Un Hombre Que Se Iba Divorciar De Su Esposa Y Dijo Dijo Antes De Antes De Divorciarme La Para Que Sufra Y Dijo Voy A Hacer Algo Le Hice Su Compadre Voy A Decirle Lo Mucho Que Como Si Yo La Quisiera Mucho La Voy A Chulear Y Le Voy A Decir Que La Amo Y Voy Voy Hacer Sufrir Y Nada Y El Compadre No Si Que Sufra La Desgraciada La Viesta Y Todo Así Y Pasa Se Iba Divorciar En Un Mes Y Pasan Tres Meses Y El Compadre Se Topa Un Día Con Su Amigo Y Si te Divorciaste De Esa Vieja Desgraciada Y Le Dice Aquel No Hombre Si La Quiero Un Montón La Amo Si Todos Los Días Le Decía Te Amo Sabes Que Era La Mujer Más Importante Del Mundo Y De Pronto En Mi Corazón Comenzó A Vivarse Un Amor Por Ella Que Me Di Cuenta Que La Amaba Hombre Cuando Me Divorcio De Si La Quiero Un Montón Porque Cuando Tú Comienzas A Hablar Y A Decirlo En Tu Corazón Se Aviva Un Sentimiento La Decisión Pasa A Ser Un Sentimiento Y Se Convierte En Una Decisión Sentida En El Corazón Comenzamos A Experimentarlo Por Lo Tanto Tú Y Yo Debemos Expresar Nuestro Amor Vaya Conmigo A Juan 14 Juan 14 21 Debemos Expresar Nuestro Amor Debo Expresar Mi Amor Ahora Porque Levantamos Las Manos Porque Aplaudimos Porque Cantamos Porque Brincamos Porque Le estamos Expresando A Dios Nuestro Amor No Es Más Que Un Sentimiento Pero Esa Decisión Y Ese Ese Amor Se Tiene Que Expresar Juan 14 21 Lo Tiene El Que Tiene Mis Mandamientos Y Los Guarda Ese Es El Que 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 Me Ama A ver Aquí No Tiene Nada Que Ver Con Solamente Brincar Y Saltar Y Chiflar Y Todo Eso Tiene Que Ver Con Algo Mayor Que Se Llaman Obediencia Dí Conmigo Obediencia El Que Tiene Mis Mandamientos Quiere decir No Solo Que Tiene Una Biblia Sino Que Los Tiene En El Corazón El Que Tiene Mis Mandamientos Si Los Obedece Los Practica Los Vive Dice Dios Ese Es El Que Me Ama Una Vez Más Tú Amas A Dios Eso Significa Que Tú Eres Alguien Obediente De La Palabra De Dios Y El Que Me Ama Será Amado Por Quien Usted Quiere Que El Padre Lo Ame A Usted Ame A Jesús Y Yo Le Amaré Y Que Sucederá Como Consecuencia Me Manifestaré A Él Yo No Sé Usted Pero Yo Lo Que Más Anhelo Es Que Dios Se Manifieste En Mi Vida Todos Los Días Le gustaría Que Eso Sucediera En Su Vida Ahí Está La Clave Ame A Dios Prepárese Porque Dios Comenzará A Manifestarse En Su Vida Y Hoy Jesús Yo Creo Que Su Presencia Está En Este Lugar Yo Creo Que Jesús En Esta Noche Está Aquí Te De De Una Manera Automática No Si Señor Te Amo No 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 Espera En Tu Corazón Viendo Desde Como dicen Por ahí Con el Corazón En La Mano Sabiendo Tu Estilo De Vida Tu Forma De Vivir De Verdad Mirar A Jesús A Los Ojos Y Decirle Señor Si Tú Sabes Que Te Amo Eso Es Lo Que Jesús En Esta Noche Te Pregunta Jesús Le Dice Me Amas Yo Quiero Que Cierres Tus Ojos Ponte De Pie Si Eres Tan Amable También Cierra Tus Ojos E Imagínate Esa Escena Jesús Te Dice En Esta Noche Me Amas Cierra Tus Ojos Cierra Tus Ojos No Te Distraigas Yo No Puedo Juzgar Si Alguno De Los Que Estamos Aquí Ama O No A Dios Eso Nadie Nosotros Lo Puede Saber Pero Hay Dos Personas Que Si Saben Tú Tú Mismo Y Dios Por Eso Es Algo Entre Tú Y Dios Y Yo Quiero Que Tú Al Cerrar Tus Ojos Te Imagines Esta Escena Jesús Está De Frente Frente A Ti Y Él Te Está Mirando Ahora no te está viendo con condenación ni con juicio pero si está esperando escuchar de ti las palabras más sinceras y honestas que un hombre puede decirle a Dios y es decirle Dios tú sabes que te amo Y Jesús te preguntan esta noche me amas Me amas Que le responderías tú Díselo Abre tu boca Díselo con toda tu sinceridad con toda tu honestidad Díselo con toda tu sinceridad con toda tu honestidad Díselo Señor Jesús te amo Díselo Señor Jesús te amo tú sabes que te amo Pedro acababa de negar a Jesús Acababa de olvidarse De la relación que él tenía con Jesús y aún aún dice la Biblia que él no sólo negó Que lo había que conocía a Jesús dice que lo maldijo maldijo su nombre como para decir yo no tengo nada que ver con ese hombre Pero dice que después de haberlo hecho lloró amargamente y un día viendo a Jesús un día días después bueno varios días después Jesús se le presenta y vuelve a ver a Pedro yo me imagino que Pedro estaba avergonzado Yo creo que él pensaba que nunca antes nunca más lo volvería a ver pero Jesús está ahí frente a él Y mira y lo mira Jesús directamente a los ojos a Pedro y le dice Pedro me amas Y Pedro le dice Señor tú sabes que te amo Tú sabes que siempre te he amado Dile Señor Jesús tú sabes que te amo Con toda tu sinceridad Y nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero Y que en esta noche tú puedas venir a los pies de la cruz y ver el gran amor de Jesús por ti Él no te rechaza, él no te condena tal vez tú habías fallado a Dios Tal vez tú habías dicho cosas o hecho cosas que habían Que era desobediencia o que habías hecho cosas que tú sabes que no debías hacer y te sentías culpable Y te sentías alejado de Dios y decías yo siento que ya Dios no me ama Pero en esta noche Jesús te dice ven, ven a los pies de la cruz y mira mi amor por ti Yo no te rechazo, yo no te condeno, yo te amo Levanta tus manos a Jesús, dile gracias Jesús porque yo sé que me amas Yo sé que me amas, yo sé que me amas Señor Jesús Gracias Señor Jesús por amarme Gracias Señor Jesús aquí estamos hoy a tus pies Gracias Señor Jesús Precioso Jesús Vuelvete a la cruz en esta tarde Acércate a la cruz Acércate a la cruz Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra lista Llévame al lugar donde empezó nuestra lista Llévame a la cruz, ven a la cruz, acércate a la cruz Llévame a la cruz Llévame a la cruz Llévame a la cruz Llévame a la cruz, ven a la cruz, ven a la cruz, ven a la cruz Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz Llévame a la cruz, Jesús, a los pies de la cruz Llévame a la cruz, Jesús, diciéndote te amo Llévame a la cruz Así es mi amor por ti y mi vida por ti porque te amo Llévame a la cruz Solo allí encuentro amor y el rey Solo allí, solo allí hay resauración Solo allí hay resauración Solo allí hay resauración Llévame a la cruz Llévame a la cruz Llévame a la cruz Llévame a la cruz Así cuando estás con tus ojos cerrados Esperabas que Dios orara y eso en lugar de ayudarte a ser más paciente Eso como que te enojaste con Dios Yo quiero orar por ti Si es tu caso queremos que Dios se avive una vez más Ese deseo, ese amor por Jesús Actitudes, actitudes Actitudes, acciones Escucha He dejado de amar a Jesús Y no es para condenarte Porque aún mismo Jesús le dijo Pedro Me amas Y dice la Biblia que Pedro le dijo Señor tú sabes que te amo Y Jesús lo restauró Y lo transformó Y llegó a ser un gran hombre de Dios Dios no lo rechazó tal vez alguna situación que tú esperabas que Dios obrara y te sentiste así decepcionado Jesús no es malo Él es bueno cierra tus ojos ayudan a hablar algunos líderes por ellos, por favor son tan amables vamos a orar por ellos y a ti tú que estás aquí, que pasas de frente Jesús te pregunta una vez más me amas, díselo con toda tu sinceridad, si te amo Jesús te amo te amo Jesús usted que está y cierre sus ojos y comienza a decirle a Jesús Señor yo quiero amarte más en esta noche, quiero amarte más Señor Jesús Jesús te amamos con todo nuestro corazón con toda nuestra sinceridad y te pedimos Señor que en esta noche avives una vez más ese amor por ti y quites de nuestro corazón todo aquello que está siendo un obstáculo a un amor más apasionado más genuino por ti en el nombre de Jesús yo renuncio a toda culpabilidad y condenación que el enemigo ha puesto en nuestro corazón y que el amor por Dios brote en nuestro corazón como un manantial de vida en el nombre de Jesús adóralo, adóralo, adóralo adóralo, adóralo a Jesús y díselo vamos iglesia adóralo a Jesús tu sangre precioso Jesús limpia tu presencia tu vida tu gracia tu paz tu paz tu nombre tu paz me llena tu sangre me limpia adóralo a la iglesia vamos levanta tus manos adóralo a Jesús su presencia y vida y no hay nadie como tú nace no para ti Jesús y no hay nadie como tú nace no para ti Jesús díselo 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 con todo tu corazón con toda tu sinceridad díselo con todo tu corazón díselo con todo tu corazón díselo con todo tu amor por Jesús yo te amo solo a ti solo a ti solo a ti Señor te amo yo te amo te amo Jesús solo a ti solo a ti Señor solo a ti Señor me amo y no hay nadie como tú y no hay nadie como tú díselo no hay nadie como tú Señor hace como para ti Jesús Jesús te pregunta en esta noche me amas me amas tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz Jesús pasión por Dios está viviendo tu corazón una verdad y no hay nadie como tú un fuego nuevo en tu corazón nada se compara pasión nueva en tu corazón por Jesús se avive en esta noche en tu corazón un fuego nuevo en tu corazón tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu corazón y me llenas de tu corazón y me llenas de tu corazón yo te amo y yo te amo vamos díselo con toda tu destino te amo yo te amo te amo yo te amo solo en ti Señor yo te amo te amo yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo te amo yo te amo yo te amo Te amo Solo a ti Señor Amado Señor Jesús Yo te amo Te amo Yo te amo Te amo Yo te amo Solo a ti Señor Yo te amo Te amo Yo te amo Se está encendiendo un fuego en tu corazón Una pasión por Jesús Recibelo en esta noche Levanta tus manos Recibe ese fuego en tu corazón Es un fuego que está brotando de tu corazón Es un manantial de vida que está brotando desde tu interior Solo a ti Señor Recibelo, recibelo, recibelo en el nombre de Jesús Solo a ti Señor Se está avivando en tu corazón un fuego nuevo Una nueva pasión Un nuevo deseo Un nuevo anhelo por Jesús Yo te amo 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 Solo a ti Señor Yo te amo 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 Solo a ti Señor Dios Dios está encendiendo un fuego en tu corazón En esta noche Recibelo en el nombre de Jesús Es un fuego que está en tu interior Como el profeta Jeremías decía Hay un fuego metido en mis huesos En esta noche le está encendiendo Ese fuego en tu corazón Una pasión nueva por Jesús Una nueva pasión Un nuevo anhelo por su presencia Recibelo en el nombre de Jesús Recibelo Un manantial en tu interior Que brota Que se hace como un río de pasión por Jesús Fuego de Dios Pasión nueva por Jesús Recibelo en el nombre de Jesús Recibe más de su presencia De su fuego en el nombre de Jesús Que está encendiendo tu corazón una vez más Oh en el nombre de Jesús Recibelo ahí en tu lugar Revanta tus manos Recibelo, recibelo, recibelo Recibelo Dile Señor Lo recibo en el nombre de Jesús Lo recibo en el nombre de Jesús Un fuego nuevo Una pasión nueva por Jesús Una mayor hambre por la presencia de Dios Recibelo, recibelo, recibelo En tu interior En tu espíritu En el nombre de Jesús Recibelo, recibelo Te amo Jesús Porque no comienzas a decirle con tus propias palabras Te amo Jesús Te adoro Te amo Eres todo para mí Eres lo más importante Comienza a practicarlo Decirle te amo Jesús A decirle palabras Comienza a expresarlo Vamos, vamos Amor a Dios es una expresión Es una expresión de tu corazón A través de tu cuerpo De tus manos De tus labios De todo tu ser Vamos comienza a expresarlo Levanta tus manos Comienza a moverlas Comienza a moverte Es decirle Señor te amo Vamos iglesia Comienza a expresarlo Díselo Díselo Es para Él Es para Jesús Vamos, 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 vamos Vamos Si lo estamos haciendo bien Vamos, te amo Jesús Te amo Yo te amo Te amo Yo te amo Solo mi Señor Yo te amo Te amo Yo te amo Yo te amo Te amo Te amo Yo te amo Solo a ti Señor Solo a ti Señor Jesús Y no hay nadie como tú Nada se compara a ti Jesús Tú me abrazas con tu amor Y me llenas de tu paz Jesús Jesús Tú me abrazas con tu amor Tú me abrazas con tu amor Y me llenas de tu paz Jesús Y yo te amo Y yo te amo Te amo Yo te amo Yo te amo Te amo Yo te amo Díselo suavemente Te amo Yo te amo Te amo Yo te amo Solo te sigo Pon tu mano en tu corazón Así como en tu pecho sobre tu corazón Yo declaro un fuego nuevo avivándose en tu corazón en esta noche Un fuego que viene de Dios que aviva el corazón Que enciende el corazón, tu corazón por Dios Un vivo deseo por Dios Que quema todo aquello que no es genuino Que todo aquello que no es verdadero en ti Y declaro que ese fuego Que consume todo aquello que tenga que ser consumido No solo consume eso Sino que aviva, enciende un nuevo amor por Jesús Genuino, verdadero, sincero No perfecto tal vez pero si un amor genuino y total hacia Jesús Declaro ese fuego sobre tu corazón en esta noche Recibelo en el nombre de Jesús Ese fuego que viene a encender tu corazón en esta noche En el nombre de Jesús Que aviva tu corazón Que enciende tu corazón Ya no serán solo palabras Ya no serán solamente palabras religiosas aprendidas Sino que será de corazón a corazón De tu corazón al corazón de Dios Hablando con sinceridad Con un corazón genuino Apasionado, amante de Dios En el nombre de Jesús Recibelo ese fuego en el nombre de Jesús Un amor por la palabra de Dios De obedecer la palabra de Dios De obedecer sus mandamientos De amar al prójimo De amar a otros creyentes De no amar al mundo Las cosas que antes te atraían del mundo En el nombre de Jesús en esta noche Son consumidas por el fuego de Dios Ese amor por esas cosas Que antes para ti eran importantes Hoy el fuego de Dios está quemándolas Ahí en tu corazón De pronto vas a darte cuenta Y esas cosas ya no te van a atraer más Ya no te vas a sentir atraído Porque el fuego de Dios Consume ese amor por esas cosas Y vas a decir Ahora siento un deseo Por las cosas espirituales Por leer la palabra Por orar Por meditar en Dios Es el fuego de Dios Que consume tu corazón No será algo forzado No tendrás que luchar Será algo que Dios Hará en ti en esta noche En el nombre de Jesús Recibelo Lo declaro sobre tu vida En esta noche En el nombre de Jesús El fuego de Dios El fuego de Dios Así como estás Con tus ojos cerrados Quiero invitarte Si tú en esta noche Nos visitas Son las primeras ocasiones Que tú estás aquí Y que no has entregado Tu vida a Jesús Yo quiero orar por ti Si es tu caso Me gustaría que levantaras Tu mano Si tú nunca has entregado Tu vida a Jesús Y tú nos visitas En esta noche Si yo quiero entregar Mi vida a Jesús Yo quiero conocer a Cristo Yo quiero orar por ti Si es tu caso En las primeras veces Que tú estás aquí Nos visitas Me gustaría orar por ti Me gustaría que levantaras Tu mano Si es tu caso Habrá alguien Que en esta noche Yo necesito a Jesús Quiero entregar Mi vida a Cristo Yo no he tenido No he entregado Mi vida a Jesús Y yo quiero hoy hacerlo Habrá alguien Quiero dar esa oportunidad A ti que nos visitas Aunque estás aquí Porque todos estamos Ya tenemos a Cristo Cierra tus ojos Quiero bendecirte Antes de salir Padre Yo bendigo a cada persona Que está en este lugar A mis hermanos y amigos Yo los bendigo En el nombre de Jesús Declaro en esta noche La presencia de Dios Sobre sus vidas Sobre su familia Su casa Declaro Cielos abiertos En el nombre de Jesús Declaro que cuando lleguen A casa estos días Señor tú Ellos podrán percibir Y experimentar Que la presencia de Dios Está ahí en sus hogares Que viene sobre ellos El Espíritu de Dios En sus casas Y les llena de su presencia De su paz Y te bendigo En el nombre de Jesús Declaro que el bien Y la misericordia Del Señor Te seguirán esta semana En el nombre de Jesús No tendrás que seguir La bendición La bendición te seguirá a ti Porque tú sigues a Cristo Te bendigo En el nombre de Jesús Y damos gracias a Jesús Amén Amén Dale un fuerte aplauso A Jesús Damos gracias a Jesús Quedamos despedidos Quiero que salude Abrace A unos cuantos Le diga Dios te ama Dios te ama Que Dios te bendiga Centro Cristiano El Camino Agradece tu visita A este lugar Recordándote Que Dios te bendiga